Sabemos que lamentablemente la inseguridad golpea a todos los sectores, pero duele y mucho cuando hablamos de la educación. En esta oportunidad, estas personas a las que justamente le falta educación asaltaron la Escuela de Educación Especial Nº 4 en la ciudad de Resistencia. Compartimos el testimonio de su directora, que es un llamado a la solidaridad, porque se llevaron hasta las tazas. Yo vine el lunes a la mañana, como siempre, a mi trabajo y la portera me dijeron que entraron a robar el fin de semana. Llevaron todos los elementos de la cocina, olla, platos, no dejó nada, la garrafa, y el aire, rompieron la canilla. Llevaron también todos los elementos de la cocina, sobre todo, garrafa. Y yo necesitaría para que me colaboren algo con los elementos del refrigerio, porque llevaron la olla a hacerle la leche a los chicos y la parte de, si se puede, un aire acondicionado y el gas. Ahora, recordemos de una escuela de educación especial, ¿no?, que funciona todo el día y, claro, no cuenta con cooperador, o sea que es de suma importancia estos elementos para lo que es el día a día de todos los chicos. Sí, sí, para el desayuno y la merienda. Eso es lo que más necesito yo. Además de los elementos de cocina, ¿han llevado otras cosas? Y todos los elementos de cocina vendrían a ser las garrafas, el aire acondicionado, la parte del aire que nosotros fue con esfuerzo que conseguimos todos, y después rompieron la puerta que forzaron, que tenía que volver a llamar a un cerrajero para que me vuelva a colocar todo y volver a cerrar. La verdad que no es la primera vez que roban. El año pasado fue dos veces, enero y febrero. Y ahora volví a robar. En la escuela ahora estamos sin teléfono también, o sea, sería el mío 37, 94, 69, 18, 24. Es mi número de corriente.